No apagues la luz, sé que tienes miedo de ceder Lentamente juntemos tu piel y mi piel Esa hoja de miel que quiero comer ¿Cómo dice viña? ¡Saltando! ¡Quieren bailar! ¡Vamos arriba! Abráciame, despacito, sin censura Te saludaré y vamos, el pase Abráciame, abríame Abráciame, locura total hasta el amanecer Todo el mundo haciendo palmas Esto se va a poner cada vez mejor Besoludos, disfrutando del pasé Besoludos, ¿cómo? Besoludos, los cuerpos que se aman bien Porque tienen frío ¡Saltando! Abráciame, despacito, sin censura Te desnudaré y vamos, el pase Abráciame, apriéntame, apriéntame Y gózame Locura total hasta el amanecer ¿Dónde están mis mujeres solteras esta noche? A ver ¡Ahora se escucho! Besoludos, disfrutando del pasé Besoludos, ¿cómo? Besoludos, los cuerpos que se aman bien Porque esto